Ok, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de que la colectividad se entere de la situación de nosotros del sector salud. Somos los contratados que venimos haciendo una lucha. Primero que nada, nosotros estamos haciendo un reclamo de un derecho que nos corresponde, que es la contratación colectiva, la cual ya le hemos planteado, que nos dejaron fuera de dicha contratación. Sin embargo, las autoridades dicen su buena intención de resolver la problemática. Sin embargo, por ejemplo, tenemos ahorita un caso de 163 cargos que acaban de dar en la parte de obrero, donde pienso que no fueron sinceros al momento de entregar esos cargos. Sí hay algunos allí de justicia social, pero seguimos viendo las injusticias que se vienen dando y es importante que sepan que nosotros estamos claros en la lucha y eso no nos va a desalentar. Igualito hay una cantidad de empleados, obreros que están necesitando ser reivindicados porque ya es un decreto de ley. Nosotros tenemos que tener claro que a partir de enero entra en vigencia o se cumple los dos años de adecuación de esa ley del trabajo donde nos ampara desde el punto de vista social. Entonces, hoy en la asamblea se bajó información porque el día martes 17, la semana pasada, cuando el ciudadano gobernador se acercó acá a las instalaciones de Fundasalud, nos hizo lectura de un documento donde según el jefe del despacho del ministerio, alegaba de que no nos corresponde la contratación colectiva. Sin embargo, nosotros tenemos una circular de ese mismo día que él se encontraba aquí con nosotros, donde sí nos refleja, incluso aquí está, puede mostrarla, en un documento público, se lo hemos mostrado, vean la fecha 17, que fue el martes cuando él estaba acá, donde habla de los estados centralizados, descentralizados. Incluso tenemos información a nivel central de que cuando se discutió en la mesa, tomaron en cuenta a todos los trabajadores. Hacemos un llamado acá en el estado Sucre, que es lo que están jugando. Nosotros somos los 3.400 funcionarios profesionales de salud que estamos en los diferentes centros asistenciales. Nosotros vamos por la vía del diálogo, pero no nos vamos a dejar arrebatar esta lucha, que es una lucha justa, es una lucha que realmente está enmarcada dentro de lo que es lo leal, no es un capricho. Incluso hay gente que dice que está en el marco de la parte política. Lamentablemente, la contratación colectiva en salud tenía más de cinco años, casi diez, si no me equivoco, tiene más o menos ese tiempo, que no se discute. Entonces, lamentablemente o favorablemente, decidieron esa contratación colectiva que entró en vigencia en julio de este año, justamente para esta fecha, y nos dan de regalo esto que nos dejan fuera 3.400. Las acciones hoy son, después de recolectar esta firma, dirigirnos al Consejo Legislativo, se pasó ya un escrito solicitando el derecho de palabra, y esperamos que realmente nos escuchen, porque también de manera oficial nos hemos enterado que en Fundasalud hay recursos para cubrir esta normativa. Sin embargo, bueno, vamos a dar un voto de confianza, vamos a pensar que de repente muchos de los actores que están en lo que respecta a lo que es esta parte de las reivindicaciones nuestras, no estaban al tanto de algunas cosas, pero lo que sí les decimos es que nosotros los trabajadores del sector salud, gracias a Dios, tenemos mucha gente que está con nosotros, tenemos oídos y ojos en todos lados, y de verdad estamos luchando por una causa justa, nuestra justicia social. Así lo manejan, porque usted sabe que normalmente cuando nosotros, o cualquier ciudadano de repente manifiesta que no está de acuerdo con alguna situación, sencillamente le buscan la forma de descalificar dándole el tinte político, pero yo quiero que me digan, mira, somos 3.400 trabajadores, ahí están nuestros salarios, allí se ve lo que nosotros realmente devengamos, y por otro lado, si somos guarimberos, somos guarimberos según la ley, la ley establece la ley del trabajo, vamos a las leyes, entonces vamos a darle vida a esas leyes donde el comandante se encargó de decir que iba a dignificar, incluso Maduro dice que es obrerista, que va a dar esa justicia social. Bueno, vamos a darle forma a ese verbo, vamos a darle cuerpo a ese verbo, la ley, vamos a la ley. Lamentablemente, ve, en salud ya nosotros estamos cansados de esos cuentos, de hecho ahorita estábamos hablando, y con mucho respeto al ciudadano gobernador, pero un lema que él tiene es, yo no tengo real. Bueno, es nuestra máxima autoridad a nivel del Estado, vamos a las instituciones, vamos a quemar la parte administrativa, y vamos a cumplir, y como te dije hace rato, vamos ahorita al Consejo Legislativo a verificar si realmente no tienen dinero, porque oficialmente nosotros tenemos información que el Consejo Legislativo ha hecho unas asignaciones bien importantes a Fundasalud, con los cuales ellos pueden cumplir con esta normativa laboral.